No es preciso, hijo mío, saber mucho para agradarme mucho. Basta que me ames con fervor. Háblame pues aquí sencillamente, como hablarías al más íntimo de tus amigos, como hablarías a tu madre, a tu hermano. ¿Necesitas hacerme en favor de alguien una súplica a cualquiera? Dime su nombre, bien sea el de tus padres, bien el de tus hermanos o amigos. Dime enseguida, ¿qué quisieras que hiciese actualmente por ellos? Pide mucho, mucho. No vaciles en pedir. Me gustan los corazones generosos que llegan a olvidarse en cierto modo de sí mismos para atender a las necesidades ajenas. Háblame pues con sencillez, con llaneza, de los pobres a quienes quisieras consolar, de los enfermos a quienes ves padecer, de los extraviados que anhelas volver al buen camino, de los amigos ausentes que quisieras ver otra vez a tu lado. Dime por todos una palabra siquiera, pero palabra de amigo, la palabra entrañable y fervorosa. Recuérdame que he prometido escuchar toda súplica que salga del corazón. Y no ha de salir del corazón el ruego que me dirijas por aquellos a quienes tu corazón más especialmente ama. Y para ti, ¿no necesitas alguna gracia? Hazme si quieres una lista de tus necesidades y ven, léela en mi presencia. Dime francamente que sientes soberbia, amor a la sensualidad y al regalo, que eres tal vez egoísta, inconstante o negligente. Y pídeme luego que venga en ayuda de los esfuerzos, pocos o muchos, que haces para librarte de tales miserias. No te avergüences, pobre alma, hay en el cielo tantos justos, tantos santos de primer orden, que tuvieron esos mismos defectos. Pero rogaron con humildad y poco a poco se vieron libres de ellos. Ni menos vaciles en pedirme bienes espirituales y corporales, salud, memoria, feliz éxito en tus trabajos y negocios o estudios. Todo eso puedo dar y lo doy. Y deseo que me lo pidas en cuanto no se oponga. Antes bien, ayude a tu santificación. Hoy por hoy, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por tu bien? Si supiera los deseos que tengo de favorecerte, ¿Traes ahora mismo entre manos algún proyecto? Cuéntamelo todo minuciosamente. ¿Qué te preocupa? ¿Qué piensas? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres que haga por tus padres, por tus hermanos, por tus hijos, por tus amigos, por tus superiores? ¿Qué desearías hacer por ellos? ¿Y por mí? ¿No sientes deseo de mi gloria? ¿No quisieras poder hacer algún bien a tus prójimos, a los amigos, a quienes tú amas mucho, y que viven quizás olvidados de mí? Dime, ¿qué cosa llama hoy particularmente tu atención? ¿Qué anhelas más vivamente y con qué medios cuentas para conseguirlo? Dime, si te sale mal tu empresa y yo te diré las causas del mal éxito. ¿No quisieras interesarme algo en tu favor? Señor, hijo mío, soy el dueño de los corazones y suavemente los llevo, sin perjuicio de su libertad, ¿A dónde me place? ¿Sientes acaso tristeza o mal humor? Cuéntame, cuéntame alma desconsolada, tus tristezas, con todos sus pormenores. ¿Quién te hirió? ¿Quién te lastimó tu amor propio? Señor, quien te ha menospreciado, acércate a mi corazón, que tiene bálsamo eficaz para curar todas esas heridas de tu corazón. Dame cuenta de todo y acabarás en breve por decirme que, a semejanza de mí, todo lo perdonas, todo lo olvidas, y en pago recibirás mi consoladora bendición. ¿Temes acaso por tu futuro? ¿Sientes en tu alma aquellas vagas melancolías, que no por ser injustificadas, dejan de ser desgarradoras y dolorosas? Échate en brazos de mi amorosa providencia, contigo estoy aquí, a tu lado me tienes, todo lo veo, todo lo oigo, ni un momento te desamparo. Sientes desvío de parte de personas que antes te quisieron bien, y ahora, olvidadizas, se alejan de ti, sin que les hayas dado el menor motivo. Ruega por ellas, y yo las volveré a tu trato, si no han de ser obstáculo a tu santificación. ¿No tienes tal vez alegría alguna que comunicarme? ¿Por qué no me haces partícipe de esas alegrías como lo haces con un buen amigo? Cuéntame, lo que desde ayer, desde la última visita que me hiciste, ha consolado y alegrado tu corazón. Quizás has tenido agradables sorpresas, quizás has visto disipado negros recelos, quizás has recibido noticias lamentables, a veces una carta, o has recibido una muestra de cariño. Si has vencido alguna dificultad, o has logrado salir de algún grave apuro. Obra mía, es todo eso, y yo te lo he procurado. ¿Por qué no has de manifestarme por ello, tu gratitud, y decirme sencillamente, como un hijo a su padre, Gracias, Padre mío, gracias. El agradecimiento trae consigo nuevos beneficios, Porque al bienhechor le gusta haberse correspondido, Y recibir la gratitud de aquel que recibe esas buenas obras. ¿Tampoco tienes promesa alguna que hacerme? Leo, ya lo sabes, en el fondo de tu corazón. A los hombres se les engaña fácilmente, a Dios no. Háblame, pues, con toda sinceridad. ¿Tienes firme resolución de no exponerte ya más a aquella ocasión de pecado? ¿De privarte de aquel objeto que dañó tu mente y tu corazón? ¿De no leer más aquel libro, aquella imagen que exaltó tu imaginación? ¿De no tratar más con aquella persona que perturbó la paz de tu alma? ¿Volverás a ser dulce, amable y condescendiente con aquella otra, A quien, por haberte faltado, has mirado hasta hoy como enemiga? Ahora bien, hijo mío, vuelve a tus ocupaciones habituales, A tu taller, a tu trabajo, a tu familia, a tu estudio. Pero no olvides los minutos de grata conversación Que hemos tenido aquí, los dos, en la soledad del santuario. Guarda en lo posible silencio, modestia, recogimiento, resignación, caridad con el prójimo. Ama y honra a mi madre, que también es tu madre. Vuelve otra vez mañana con el corazón más amoroso, más entregado a mí. En el mío hallarás cada día nuevo amor, nuevos beneficios, nuevos consuelos. Aquí te espero. Gracias. 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 Gracias.